¿Qué tal? Yo soy Héctor Vega y estas son las noticias al minuto. Debido a que el estado de Kansas presenta un alto porcentaje de mortalidad infantil con más de seis niños fallecidos antes de que lleguen a su primer año de edad, representantes de salud de la empresa y del condado de Waynacht pudieron atender a las más de 64 madres y próximas a dar a luz en cómo tener un plan de salud adecuado. Para cerrar un creciente déficit presupuestario, el estado de Kansas debe recortar el gasto y transferir fondos de carreteras y programas para niños. El estado de Kansas enfrentará un déficit estimado de 14 millones de dólares para este año fiscal. La ampliación de estas noticias hoy a las 10 de la noche. No se olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información.